Buen, cuéntenos qué es lo que están festejando hoy. El Día del Estudiante y el Día de la Primavera. ¿Y qué es lo que están haciendo? Juegos para los más chicos. O sea que ustedes son hoy las que hacen los juegos. Claro, sí. ¿Y se prenden los chicos chiquitos? Sí, sí, están todos jugando. ¿Y qué es lo más lindo de preparar cosas para los más chiquitos? La parte en la que pensás y armas el juego, la parte en la que pintás. Lo que pensás. Como ellos van a pensar si se van a divertir o no. Me parece que acá hay algunos colados al Día del Estudiante. Y somos todas las mamás del ingeniero y estamos disfrutando con los chicos, con los señores, para pasar el día. ¿Es parecido cuando ustedes festejaban en su Día del Estudiante? Sí, nada que ver ahora, pero también salimos a festejar todo. Nosotros compartíamos, pero en el mismo colegio. No así en el parque. Compartíamos así juegos, pero en el mismo colegio, donde llevamos vos al patio. ¿Y qué crees que es más divertido? En el colegio. ¿En el colegio? Sí. Hoy festejamos primero el inicio de la primavera, mañana, pero nos anticipamos. Y con esta excusa, el Día del Estudiante. Que para nosotros es muy importante porque es un lugar clave en nuestro proyecto educativo que los niños estudian. Y a su vez, conmemoramos la proximidad del inicio de la estación más linda del año. ¿Qué dicen los chicos el día antes, por ejemplo? Porque ahora ya se los ve a todos felices jugando. Sí, los chicos lo viven con mucha expectativa, quieren salir de la escuela, quieren ir a los espacios verdes. Y especialmente se preparan con mucha anticipación, empiezan a decorar sus aulas, a prepararse. En el caso de los chicos de sexto grado, hoy en la jornada extendida, les prepararon los juegos para los niños de primer grado. Y ellos son los anfitriones de la fiesta. Los papás también se sumaron a la propuesta, que hay un buen número de padres que nos acompañan. Y los varones es un día especial para practicar el deporte.